Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Elías García Ramírez, candidato a diputado local por el Distrito 03 y en este Día del Trabajo quiero saludarte, extenderte una felicitación muy personal y comentarte lo siguiente. La actividad económica en Ciudad Juárez se sostiene gracias al trabajo duro de miles de personas que desde muy temprano inician sus labores. Dentro de las diferentes actividades destaco el trabajo en la industria maquilladora, es una de las principales fuentes de empleo en Ciudad Juárez. Actualmente la maquila ocupa alrededor de 300 mil cuarencias, particularmente en mi distrito el trabajo en maquila es el sostén de muchas familias. Es una imagen frecuente ver a mis vecinos con bate en mano, abordar el transporte de personal y aportar su mano de obra tan valiosa en la fabricación de productos diversos que llegan a diferentes partes del mundo. Quiero felicitarte por ser un hombre y una mujer luchona, trabajadora, porque solamente aquí en el barrio, aquí en el barrio compadre sabemos que es trabajar de sol a sol, de noche a noche con tal de llevar un pan a la mesa. En este Día del Trabajo te mando un saludo y un abrazo a la distancia. Mi nombre es Elías García Ramírez. Bye bye. Gracias. Gracias.